Todavía no inició la grabación. Tengo que levantar la mano. Bueno, bienvenidos a esta nueva charla técnica académica de Famaf y Eclipsium. En este caso, Matías Vara nos va a mostrar un poco la historia y el caso de uso e internas de Toro Kernel. Muchas gracias, Matías, por estar acá con nosotros. Así que, cuando quieras. Listo. Yo ahora no puedo ver las cámaras porque estoy siguiendo las notas, pero si alguien quiere preguntar algo, que me interrumpa y paro, y ahí cambio. O si no, me lo dicen en el audio. Bueno, hola a todos, soy Matías, y en esta presentación voy a hablar sobre Toro, y en particular, cómo se usa para desplegar microservicios. Quisiera en particular agradecer a Daniel y Nicolás por darme la oportunidad de presentar Toro. Estoy muy agradecido por eso. Quisiera comenzar presentándome primero. Bueno, estudié Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de La Plata y después hice mi doctorado en el área de Lenguajes Formales. Después de eso trabajé en Citrix, en TT Tech, y ahora en Huawei, pero siempre estuve interesado en el desarrollo de sistemas operativos. El proyecto Toro empezó en el 2003 y fue mutando hasta lo que es ahora. Antes de ir a la presentación, me gustaría dar un poco de contexto acerca de cómo el proyecto fue evolucionando. Este proyecto empezó solamente para divertirse, quiero decirlo en el sentido de aprender, aprender cosas de sistemas operativos, aprender a mejorar el código, etcétera, pero no hubo en su origen un use case particular. Fue solamente pasar un rato y aprender. Entonces, entre 2003 y 2006, el objetivo principal fue crear un sistema operativo de uso general con todo lo que eso implica, modo kernel, modo usuario, aplicaciones tipo la Shell, LS, etcétera. Luego, entre 2006 y 2010, el use case cambió y empezó a desarrollar lo que se denomina unikernel y fue orientado a lo que es bare metal, o sea, hardware, hardware real, vamos a decir. Luego, entre 2010 y 2017, el unikernel, en vez de estar orientado a lo que era hardware, lo orienté a lo que es máquinas virtuales. Entonces, iba a correr sobre un hypervisor. Voy a hablar un poquito más de esto a continuación. Y estaba orientado a lo que es hardware emulado. Entonces, estás corriendo con una máquina virtual, pero el hardware es emulado, como por ejemplo, Intel emulando una placa de red Intel Gigabit 1000, i1000, etcétera. Entre 2017 y 2019, seguí trabajando con la idea del unikernel, pero esta vez, en vez de utilizar hardware emulado, como estaba ofreciendo antes, empecé a utilizar hardware para virtualizado, como puede ser Virtuionet, Virtuoblock. Voy a hablar un poquito más de esto a continuación. Y entre 2019 y 2020, no solo el unikernel estaba orientado a correr como máquina virtual, sino también con una máquina virtual especial llamada MicroVM, o Micro Virtual Machine, que es un tipo de máquina especial que está proveída por QEMU, y soportando dispositivos para virtualizados, pero de más alto nivel, llamado Virtu.ioFS y Virtu.io vSocket. Y como caso particular, como use case, orientado a lo que es microservicio. Voy a hablar de todos estos keywords que acabo de mencionar en el resto de la presentación. Antes de ir más profundamente a la presentación, me gustaría presentar brevemente qué es un microservicio. Esta definición es completamente informal y es solamente para tener una idea de lo que es. Es una manera de descomponer una aplicación monolítica en componentes que son más simples y que se llaman servicios. Cada servicio provee una funcionalidad. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo lo que hice fue agarrar el sitio de Amazon, como ejemplo nada más, y seleccioné tres funcionalidades, como es el Login, Order y Catalog. Y una forma de implementarlo es usando un servicio por cada funcionalidad. Luego, cómo cada servicio es implementado individualmente es independiente del uno o del otro. Una manera de implementar microservicios es usar el deployment del microservicio es utilizando un pattern que se llama un microservicio por virtual machine. En esta imagen, lo que tienen, bueno, debajo de todo tiene la parte del hardware. Luego tienen el hypervisor, que sería un módulo del kernel. Por ejemplo, pueden imaginarse que acá hay un Linux con el módulo KVN, que es el que provee la virtualización. Y luego tienen las dos máquinas virtuales, una que hostea cada microservicio. Luego, dentro de cada virtual machine, tienen, bueno, el sistema operativo y el microservicio. La razón de usar este pattern son dos. Una, para aislar cada microservicio y poder metrizar de forma eficiente los recursos que cada microservicio puede consumir. Quiero decir, CPU, memoria, disco, etc. Y después, la segunda razón es para aprovechar infraestructura de cloud. Entonces, el microservicio se puede desplegar, por ejemplo, en Google Cloud Engine o Amazon Web Service. En este tipo de deployment, el microservicio corre como una aplicación de usuario sobre un sistema operativo de uso general, como puede ser Linux, por ejemplo. Veamos un poco más en detalle cómo es el deployment. Entonces, tenemos el microservicio que corre como un proceso en el anillo menos privilegiado. Cada proceso tiene su propio espacio de memoria virtual. El kernel corre en el anillo más privilegiado, que en el caso de Intel x86 es el anillo cero. La manera en que la aplicación de usuario se comunica con el kernel es típicamente usando llamadas al sistema o syscalls. Y el kernel implementa, bueno, en general, un sistema de archivo, un módulo de memoria y un planificador. Esto puede ser mucho más complicado, pero a grandes rasgos están estos módulos presentes. Si, por ejemplo, quisieran ver la interacción entre el kernel y la aplicación de usuario, por ejemplo, pueden usar S-Trace, que es una utilidad en Linux para ver exactamente eso. Pero si quieren ver qué está pasando a nivel del kernel, por ejemplo, pueden usar S-Trace. Es otra utilidad, es un framework que está dentro del kernel. Simplemente para refrescar cómo es el modelo de memoria en modo protegido del x86, cada proceso tiene un espacio de memoria virtual propio que permite la existencia de varios procesos sin riesgo a que se solapen, para decirlo de alguna manera. La traducción entre memoria virtual y física la realiza la MMU usando el Page Directory Table que lo crea el kernel. En esta imagen lo que tienen es cómo es el mapa de memoria virtual, en el caso de Toro, como sistema operativo. Entonces, en la parte de memoria virtual, que es la imagen de arriba de todo, pueden ver que tenemos la parte baja, el low memory, y la parte alta, que es el high memory, que es luego del primer gigabyte. Esta región, la parte alta está destinada al usuario y la parte baja está destinada al kernel, es donde está mapeado el kernel. Este es en el caso de Toro, nada más. En general, lo que ocurre es que en Toro tenés un kernel PDT o Page Directory Table, que es compartido por todas las estancias del kernel, y después tenés por cada proceso de usuario el user PDT, que le permite tener un espacio de memoria virtual por proceso de usuario. En conjunto con la paginación, se utiliza el mecanismo de segmentación. O sea, la configuración de la segmentación en general es mínima, y solo es para satisfacer los requerimientos que impone el procesador para correr en modo protegido. Por lo menos en Toro es así. Yo creo que en general los sistemas operativos no le dan mucha bola a la segmentación, tal vez me confunda en algún caso en particular. En general tenés dos descriptores para el kernel y dos para el usuario, uno para datos y otro para código, y esto se configura en el registro GDTR, que puntea la dirección de memoria física que almacena la Global Descriptor Table. Lo que definen estos descriptores es qué memoria el procesador puede direccionar y cómo puede acceder. Por ejemplo, si es para escritura, lectura, ejecución. En general se usa como base cero y como tamaño toda la memoria direccionable de 32 bits, que es 4 GB. Esto es cuando el procesador está en modo protegido de 32 bits. Entonces, en Toro hay esta configuración, por lo menos. Y bueno, quería también mencionar una clase especial de descriptores, que son los TCC, que se utilizan para implementar los cambios del contexto por hardware. Este descriptor lo que contiene es un puntero a una estructura que contiene información acerca del estado del procesador, a grandes rasgos. En Toro, en particular, en la versión del sistema operativo, el cambio de contexto es por hardware. Entonces usamos esta estructura. Pero en el Unikernel el cambio de contexto es por software. Entonces no se usa esa estructura. Solamente para tener una idea, ¿cuáles son los valores de los registros, por ejemplo, durante una llamada al sistema? Bueno, ahí tienen el registro CR3, que tiene un puntero a la región de memoria física que contiene el page directory table del kernel. Después tienen los registros de datos, que contienen datos como puede ser ES, ISC y DS, que como pueden ver están en anillo cero. Y el DCS, que contiene el descriptor de código. Por otro lado, tienen los registros FS y GS, que están en nivel 3, porque justamente cuando se hace la llamada al sistema, el kernel lo que hace es cargar todos los registros que pertenecen al kernel, excepto FS y GS, que siguen con los valores del usuario. Entonces, volviendo al tema de cuando usamos una máquina virtual para hacer el deployment de un microservicio y que tenemos esta arquitectura tan general, la pregunta es, ¿cuáles son los problemas cuando usamos un sistema operativo tan general para una solución particular, como es el deployment de un microservicio? Entonces, acá les estoy un par de los problemas que ocurren. Es que, por ejemplo, la máquina virtual consume muchos recursos, en términos de memoria, CPU, las imágenes que contienen el sistema de archivo para la máquina virtual. También lo que ocurre es que, dependiendo de dónde vas a hacer el deployment de la máquina virtual, es necesario empaquetar diferentes tipos, diferentes drivers, dependiendo del hardware que tiene acceso a la máquina virtual. Por ejemplo, si tu cloud provider es Amazon Web Service, capaz el hardware que te expone es distinto en el caso de Google Cloud Engine. Entonces, a lo sumo deberás tener los dos drivers en tu kernel de la máquina virtual. Luego, manipular imágenes con un sistema operativo general instalado ahí es bastante complicado, son imágenes grandes de mantener. Y luego, si, por ejemplo, querés hacer continuous deployment de microservice, es decir, que vos cambias algo en el binario de la máquina virtual y querés ejecutarla de vuelta, o sea, putear el sistema, eso en general tarda mucho tiempo, pues bueno, tenés que esperar que cargue todo el kernel. Aunque esto ya está bastante optimizado, igual debe ser del orden de los 200 milisegundos, más o menos, en el mejor caso. Entonces, estos problemas lo que terminan limitando es el número de microservicios que es posible alojar en un servidor RADO. Para reducir la complejidad del sistema operativo cuando es usado para una aplicación dedicada, surge la idea del unikernel, como por ejemplo, OSV, MirageOS, Unicraft o NanoVMS. Cuando se usa un unikernel, la aplicación de usuario se compila con el kernel y el modelo de memoria se vuelve plano, es decir, la memoria física coincide con la memoria virtual. Esto en general se implementa usando un único page directory table que se configura una única vez. Por ejemplo, tienen que imaginarse que para generar el unikernel lo que haces es compilar la aplicación con el kernel. Pero esta aplicación en general puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, un NGIS o un Python o un Apache Server. Sin embargo, uno de los problemas de la utilización de unikernels es justamente eso, es la complejidad al portar una aplicación. Por ejemplo, hay que tener en cuenta, hay que tener bien en claro qué servicios del kernel utiliza la aplicación para saber qué portar. También hay que saber cómo portar los drivers, etc. Hay un paper interesante, ahora que lo veo me acuerdo, es el número 3 que mencioné acá, que justamente habla, los autores lo que hicieron fue agarrar el kernel Linux y volverlo unikernel. No me acuerdo bien cómo lo hacían, pero es interesante para verlo. Bueno, en este contexto, Toro es un unikernel que provee un API mínimo para definir microservicios. A continuación voy a hablar de cómo Toro está implementado. Entonces, Toro es un application-oriented kernel que provee un API que es mínimo para escribir aplicaciones. El unikernel está hecho más o menos de 5 módulos. Por ejemplo, la unidad thread, bueno, que manipula thread, la unidad memoria, que manipula memoria. Y el kernel, el unikernel completo, tiene alrededor de 18.000 líneas de código. En particular, Toro está enfocado en soportar hardware para virtualizado, como por ejemplo Virta.io. Toro tiene driver para Virta.io Block, Virta.io Net, Virta.io FS, Virta.io Bizoc, por ejemplo. Y ahora voy a explicar un poquito por qué Virta.io juega un rol importante cuando querés hacer el deployment de un microservicio en un cloud provider. En general, las máquinas virtuales necesitan acceder a un sistema de archivo y networking. Esos servicios requieren que la máquina virtual tenga acceso a hardware. Por ejemplo, una placa de red para el networking o un disco para el sistema de archivo. Perdón. Para proveer hardware para una máquina virtual, existe el concepto del device model, que es el hardware que la máquina virtual puede acceder. En general, el device model es implementado como un proceso de usuario en el host. Este es el caso, por ejemplo, de KMU o Firecracker. Mientras que toda la virtualización es soportada por hardware, por KVM, el hardware virtual se provee usando una aplicación de usuario, como es el caso de KMU. KMU también se lo puede llamar como Virtual Machine Monitor, que es el que implementa en realidad el device model. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen, lo que pueden ver es que, bueno, el device model contiene un device, un dispositivo que es la placa de red Intel Gigabit. Y, por un lado, el kernel tiene el driver para esa placa. Y, por otro lado, el device model tiene que poder ser capaz de emular ese dispositivo. Entonces, tiene un pedazo de software que emula esa placa, lo que es el código de KMU, por ejemplo. Lo que ocurre es que cuando el kernel accede al dispositivo, es decir, por ejemplo, que el dispositivo esté mapeado en memoria, eso provoca una especie de excepción, o se llama BMSIT, que después es redirigida a... que es capturada por KMU, emula el dispositivo y tiene un retorno. Así es como se implementan, como se implementan en general los dispositivos emulados, como se virtualizan dispositivos en KMU. Obviamente que KVM lo que hace es proveerte un API que KMU usa para justamente capturar este tipo de salidas, este tipo de excepciones. Pero el uso de hardware emulado tiene principalmente dos problemas. Primero, provoca muchos BMSITs, por lo tanto, la performance sufre. Y segundo, dependiendo de qué hardware es emulado, en el device model, la máquina virtual tiene o no que empaquetar diferentes drivers y complica el hecho de tener una máquina virtual que es inmutable. Esto es lo que yo mencionaba antes, es que si vos tenés que cambiar los drivers de tu máquina virtual, dependiendo de dónde haces el deployment, lo que también hace que vos, bueno, aparte de gastar tiempo en agregar otro nuevo driver, es que vos no podés... se te vuelve más complicado comparar dos imágenes del mismo microservicio que están corriendo en diferentes cloud providers, por ejemplo. Ese es otro de los problemas. Entonces, no tenés esa noción de inmutabilidad, es decir, que vos podés tener la misma imagen corriendo en todos lados, básicamente. Bueno, excepto que cargues todos los drivers de una y listo. Con lo cual te impacta el código después del kernel, ¿no? Entonces, en un momento surge Virtio, que ataca estos dos problemas, Virtio es una especificación, a través de la estandarización de drivers y devices para entornos virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que Virtio es una especificación que describe cómo construir devices o periféricos y drivers que manejan esos periféricos. La especificación está hecha de tal manera que funciona, que le saca más provecho, por decirlo de alguna manera, cuando es utilizada en entornos virtuales, reduciendo, por ejemplo, el número de VM ESIT. Esta especificación está muy extendida en lo que son Cloud Providers. Entonces, cuando se tiene que hacer un deployment de una máquina virtual, vos ya sabés que el Cloud Provider en general soporta o provee acceso a dispositivos Virtio. Yo dije que la especificación Virtio es más que nada usada para hacer dispositivos en entornos virtuales, pero hoy también se están construyendo placas de red que ofrecen una interfaz Virtio. Con lo cual es interesante también porque no queda solamente como un pedazo de código en el Virtual Machine Monitor, sino que hay algunos vendors que lo están implementando en hardware. Y eso está bueno porque, por ejemplo, en un Cloud Provider, vos podrías no tener que emular una placa de red o un dispositivo Virtio, sino que vos podrías hacer lo que se llama hardware pass-through. Entonces vos directamente expones hardware a una máquina virtual. Y, bueno, te agarrás todo esto de la parte emulada. Además, en Virtio, devices y drivers están basados en el concepto de Virtio, o cola virtual, por decirlo de una manera, que es básicamente un ring buffer, un buffer circular entre la máquina virtual, que se le llama front-end, digamos, el driver, y el device, que es el back-end. Por ejemplo, una placa de red, para transmitir un paquete, lo que hace es colocar en una Virtio dada un paquete y que el dispositivo lo consume. En general, este mecanismo es el mismo para todos los dispositivos. O sea, no importa si es una placa de red, un dispositivo de bloque, una consola, un puerto serial, lo que fuese. El mecanismo es el mismo. Esto permite compartir la mayor parte del código del drivers y devices entre diferentes tipos. Acá hay un link que dejé, que está muy bueno, de Red Hat, que hacen toda una overview de las diferentes formas de implementar Virtio, más que nada en Linux. Es una serie de discusiones que hay, ese es uno de ellos, pero a partir de ese pueden después leer los siguientes, está bueno el post ese. En particular, para dar networking y file system, hay dos dispositivos de Virtio que son interesantes, que son Virtio BSOC y Virtio FS. Estos son dispositivos que se han agregado a la especificación recientemente. Y en Kimu, creo que se agregó a partir de la versión 5.0. Les voy a hablar un poquito más de estos dispositivos, dado que es cómo se provee hoy por hoy sistema de archivo y networking a un microservicio, cuando se usa Torio. Entonces, cuando usamos, por ejemplo, una placa de red o un dispositivo de bloque, en este caso, por ejemplo, Virtio.net, que es una placa de red, o Virtio.blog, que es un dispositivo de bloque, necesitamos que el kernel tenga, por ejemplo, un stack TCPIP y un virtual file system, por ejemplo. Virtio.net, como dije antes, es una placa Ethernet y Virtio.blog es un disco. Por lo tanto, es un dispositivo de bloque y se necesita, por ejemplo, un sistema de archivo, como FAT o Xen3, lo que fuese, para poder manipularlo. O sea, necesitamos una placa, perdón, una capa, sobre estos dispositivos para interpretar un paquete Ethernet o un dispositivo de bloque y poder ofrecer después un API tipo, ofrecer una abstracción, como puede ser un archivo o una conexión utilizando un socket, por ejemplo. Pero en cambio, cuando usamos Virtio.bsoc o Virtio.fs, estos son dispositivos de alto nivel que ofrecen una interfaz POXI para manipular socket y archivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el driver Virtio.bsoc manipula socket y el driver Virtio.fs manipula archivos. En particular, Virtio.fs es usado para facilitar compartir un directorio entre la que es el host y la máquina virtual. Entonces, ¿por qué digo que son dispositivos de alto nivel? Es porque, por ejemplo, Virtio.fs, ya el protocolo que está implementado en Virtio.fs ya entiende lo que es un archivo. Entonces, no hay, no tenés acceso a nivel bloque, sino a nivel archivo. Con lo cual, eso trae un montón de ventajas que les voy a mencionar ahora. Por ejemplo, de esta manera, el kernel no requiere un stack TCPIP. Y por lo tanto, tenés menos código en el unicernel. Y no es necesario incluir un driver para la placa de red tampoco. Directamente lo que necesitas es un driver para el Virtio.bsoc, y después necesitas una pequeña capa que crea la abstracción de socket. No sé si alguien quería preguntar algo. ¿No? Sí, yo te quería preguntar por el lado de Virtio.cs si te provee una abstracción de archivo. ¿Cuál es el file system subyacente? Y si se puede cambiar por, si podés elegir distintos file systems. Bueno, lo que vos ves desde el punto de vista del unicernel, es la implementación del protocolo FUSE. Y dialogás con el dispositivo usando eso. Entonces vos decís, por ejemplo, open, create, write, todo eso encapsulado en el protocolo FUSE. Después, ¿cómo está implementado eso? Vos no sabés en realidad, porque eso es parte del host. Entonces no sabés qué hay detrás de eso. Si está implementado un extend o lo que fuese. Eso está todo manejado por el host. Claro, pero me refería a... Ah, ok. Ok. Yo lo que te preguntaba era, Virtio.cs, ¿cómo se conecta con el tema del file system? Pero está bien, lo maneja el host, entonces. Sí, va a quedar más claro después, te lo prometo. Bueno, y otra de las ventajas, por ejemplo, en el caso de... Bueno, de Virtio.cs es que en el caso de Toro, cuando yo hice el driver para BSOC, reduje más o menos 40% de las líneas de código, de la parte de networking. Porque se quité todo, todo el stack de CPI. Y solamente dejé el driver que maneja el hardware BSOC y después la extracción del socket. Y en el caso de Virtio.cs, bueno, en el caso de Virtio.cs, en el caso de Toro, porque no es una solución general, pero es posible simplificar todo el virtual file system. En el caso de Toro, eliminé todo el buffer cache, el sistema de archivo y el driver de bloque. Y también lo que agrega es una independencia, desde el punto de vista del unicernel, acerca del sistema de archivo. Porque está usado para compartir un directorio. Y de eso se encarga el host en hacerlo. Veamos cómo se configura Virtio.cs y Virtio.cs.oc. Es necesario correr primero un demon en el host, llamado Virtio.csd, e indicarle cuál es el directorio para compartir. Esto, o sea, después se lanza Kiemu, Kiemu va a ir a hablar con este demon. En el caso de Virtio.cs, solo permite la comunicación con el host. Es decir, que la máquina virtual solamente se puede comunicar usando sockets, este tipo de sockets especiales, con el host. Pero no permite, hasta donde yo me acuerdo, hasta donde capaz que esto cambió ahora, pero no se permitía la comunicación ni entre máquinas virtuales, ni con el exterior del host. Por eso es necesario tener una aplicación en el host que permita hacer una especie de puente entre internet y la máquina virtual. Yo, por ejemplo, uso Socket. Que básicamente está escuchando en un puerto del host y después dirige todo el tráfico a la máquina virtual. Este tipo de sockets no son los AF-INET, sino son un tipo especial de sockets llamados AF-VSOCK. Esto quiero decir, cuando vos tenés que crear el socket, ese es el tipo de socket que tenés que usar. Y bueno, acá me comí. Sí, esto es lo mismo, sí. Ok. Bueno, una de las ventajas también que me olvidé de mencionar antes, y me olvidé de cambiar el logito también, es que no requiere imágenes. En el host. Con lo cual eso es una gran ventaja. Solamente tenés que pasarle el directorio que tenés para compartir con la máquina virtual. Y voy a agregar un dato acá que también es interesante. Luego, por ejemplo, el directorio que se usa para compartir los archivos entre el host y el guest puede, por ejemplo, almacenarse en un clúster SIF-FS. Lo interesante es que si, por ejemplo, estas máquinas virtuales migran entre los nodos, tenés un sistema de archivo que es común a todos los nodos. Yo, por ejemplo, lo usé para alojar el binario de las máquinas virtuales, pero también los archivos a acceder desde la máquina virtual. Y ahora, para hablar un poquito más del kernel, me gustaría hablar de la arquitectura que Toro soporta, el Toro Unikernel. Toro soporta x86 de 64 bits, con hasta 512 GB de memoria direccionable. soporta multicore y está enfocado, como dije al principio, en una máquina de QEMU especial que se llama micro-VM. Y voy a hablar un poquito más de qué es esto de la micro-VM. En general, QEMU define un set de hardware dependiendo de la plataforma que emula. Por ejemplo, por default, QEMU expone los siguientes dispositivos que corresponden a la standard PC. Esto permite, por ejemplo, correr guests que son legacy. Como por ejemplo, no sé, Windows 3.1, Windows 95, etc. Porque este hardware ya está presente y emulado por QEMU. Por ejemplo, en este set de hardware, creo que no se exhausta esta lista, pero por ejemplo, tenés la CEMOS, tenés el BIOS que va a bootear la máquina virtual siguiendo pasos particulares. Tenés el controlador de interrupciones, que es el controlador viejo de Intel. Tenés, bueno, tenés el PCI-Bus, etc. Sin embargo, hoy en día estos dispositivos son legacy, porque han sido reemplazados por otros dispositivos más modernos. Y tenerlos en el device model, solo lo que hace es incrementar el attack surface del virtual machine monitor, de QEMU en este caso. ¿Por qué digo que incrementa el attack surface? Porque este hardware está expuesto a la máquina virtual. Y si vos tenés pedazos o dispositivos que no tienen un buen mantenimiento, eso puede llegar a tener en algún punto un bug que una máquina virtual puede explotarlo. Entonces lo que se trata de hacer es reducir al máximo los dispositivos que vos exponés a la máquina virtual. Entonces, surge la idea, hace un año o dos más o menos, surge la idea de QEMU Micro VM. Lo que hace es remover todos los dispositivos legacy de QEMU, dejando solo posible la utilización de dispositivos modernos, pero que ofrecen las mismas funcionalidades. Por ejemplo, el APIC, el CLOCK, IOAPIC, que ahora está emulado por KBM, que creo que lo emula al nivel del kernel, no estoy muy seguro de eso. Como parte del módulo, ¿no? Ahí tendría que ver, no me acuerdo. También lo que hace esta máquina virtual es simplificar la carga del kernel. Pero para soportar esto, lo que necesita es un kernel para virtualizado. Quiere decir que vos no vas a poder correr máquinas virtual legacy acá. Vas a tener que cambiar el kernel. Tiene muchas ventajas el uso de la Micro VM Machine. Por ejemplo, reduce el tiempo de carga de la máquina virtual. También reduce cuánta memoria consume QEMU, o sea, el footprint de la máquina virtual en general. Acá noté bootloader simpler, es porque ahora a Kim no le pasás una imagen donde tenés instalado el sistema operativo, sino directamente yo le pasás un binario, un ILF64, y ya bootea directamente desde ahí. Y la máquina cuando inicializa, el kernel no tiene que hacer todo el proceso de inicialización, es decir, no tiene que ir de 32 bits a 64, etcétera, sino que ya la máquina empieza a 64 bits, con lo cual te ahorra también código en la parte del bootloader. Bueno, para ir terminando con la parte de presentación del kernel, quería mencionar dos temas relacionados con la arquitectura del kernel mismo, que es la parte de cómo se maneja la planificación y la manipulación de memoria y de recursos en general. En Toro es el desarrollador quien decide en qué core debe correr cierta función. Esto se realiza utilizando una API que se llama Begin Thread. En Toro solo existen threads y todos comparten el mismo espacio de memoria. Está conectado con lo que comenté más arriba, acerca del espacio de memoria plano. Toro implementa un planificador cooperativo. Cada thread llama al planificador cuando está en IDOL. De esta manera no existe la prevención en Toro. Esto es una decisión de, cómo decirlo, forma parte de la arquitectura, con lo que eso implica, obviamente. Sí, Matías, te quería preguntar, al ser colaborativo, ¿no puede pasar de que haya cosas que tengan un timer y puedan expirar? Especialmente cosas relacionadas con networking. Sí, sí, por ejemplo, vos decís algún, sí, en esos casos sigue siendo cooperativo. No tenés prevención en esos casos tampoco. Lo que va a pasar es que si tenés a un thread que tenga un, yo te explico lo que pasa en Toro, no son otros lados, pero en Toro si tenés un timer, seguramente eso esté asociado a un thread que esté esperando ese tiempo, y en general, mientras que esté otro thread ocupando el CPU, ese timer se va a vencer. Hasta que en algún momento el scheduler cambie el contexto. Con lo cual tenés un error en los timers. Y si hace el yield, digamos, un thread switch, ¿cómo sabe el scheduler que tiene que volver al timer y no a otro? ¿Cómo están manejadas las prioridades? No, no hay prioridades. No hay prioridades. Es un flow bien, digamos. En general, en general, no te, o sea, en los use case que lo estuve usando, en particular con el mini kernel, el número de threads es muy limitado. En general tenés uno o dos threads por, es bien preciso lo que está haciendo el sistema. Entonces sabés más o menos que no va a haber n threads corriendo, en general. Sabés que vas a ver dos, por lo menos. Es una asunción, obviamente, ¿no? Pero no hay ningún tipo de prioridades en ese caso. Después, por otro lado, lo que sí tenés, bueno, obviamente que si tenés interrupciones, eso sí, hay un cambio de contexto, pero está el interruption handler que va a manipular la interrupción, y después volver, en ese sentido sí tenés un, o sea, quiero decir, se interrumpe el thread actual cuando ocurre una interrupción. En ese caso sí. Pero si no, no. ¿Respondí la pregunta? Sí, eso supongo que la explicación es porque en realidad todo lo que sea networking está manejado por el host, en realidad, y ahí es donde tener el manejo del protocolo y demás. Bueno, no, 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 en realidad es porque en realidad no, 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 porque también tenés timers, actualmente tenés timers, por ejemplo, cuando tenés la conexión de VSOC, esperás un cierto tiempo hasta que no tenés respuesta y eso, y tenés un timer en el kernel. Lo que estoy diciendo es que no es preciso el timer, porque depende de la cooperación del resto, básicamente. Ok. Bien. Por eso digo que el modelo es cooperativo con los pros y contras que tiene. Y hay casos en que funciona mejor y hay casos en que funciona peor. El modelo de memoria, el modelo de planificación es muy sencillo, es simplemente una lista y se va recorriendo, buscando el thread que está en modo activo y listo. Pero eso fue implementado a propósito así también. En Toro, Operating System no es así. No tenés prevención. Entonces es distinto. El planificador simplemente lo que hace es llamar al siguiente thread listo y realiza el cambio de contexto. En Toro el cambio de contexto es por software y cada core tiene su propio planificador, que es independiente del resto. Esto permite implementar un planificador que no requiere sincronización con el resto. No solo la planificación es por core, sino también todos los recursos son dedicados. Por ejemplo, la memoria es asignada por core. Al iniciar Toro aloca un bloque de memoria por core, que es proporcional al número de core. Como le dije core como 50 veces. Matías, una pregunta más. Sí. Ya que el usuario decide los threads, ¿también el usuario decide cómo se organizan, cómo se agrupan los threads en los cores? Sí. Ok. Sí. Y ahora vas a ver que no solamente eso, sino que también lo que hace el usuario, que es lo que voy a presentar ahora, es lo que ocurre es que el alocador de memoria trabaja basado en los bloques de memoria que fueron asignados al principio. Lo cual te permite a vos asignar memoria de manera independiente por core. Y la principal ventaja que tiene eso, bueno, por supuesto que hay variaciones en este algoritmo, pero básicamente la ventaja era tener alocación independiente que no requiera sincronización a nivel del kernel. Como por ejemplo usar spinlock o algo así. Entonces la idea era no usar eso y tener recursos asignados por core. Eso sumado a que no tenés prevención, hace que no necesites ningún tipo de protección en lo que es el kernel, en el acceso a datos del kernel. ¿Quién hay una pregunta? Joe, con respecto al scheduling, ¿cuáles son los mecanismos de sincronización que ofrecen? Como por ejemplo, si me hagas un ejemplo de Linux... Eventos, algún evento por ejemplo para señalizar algo. No, no hay eventos. Lo único que podés hacer es si requerís interrupciones, bueno, tenés manejador de interrupciones, pero no más que eso. Yo creo que lo que Fede quiere preguntar es si tenés múltiples en muchos threads, que si tenés logs, por ejemplo, mutexes. No, no hay mutex. O sea, no hay implementos. Hay spinlock porque, bueno, porque no todo es asignado por core. Tenés el código para usar spinlock, por ejemplo. Pero no hay mutex. O no hay ningún mecanismo de sincronización. En todo caso, si vos querés hacer, si requerís algún tipo de sincronización, como la memoria es compartida, deberías implementarlo vos. Dejamos al usuario hacer... No, dejamos. Dejo al usuario implementar el mecanismo de sincronización que quiera. Cada instancia de la aplicación por core, o sea, es la misma aplicación corriendo en diferentes cores, entonces tenés una región de memoria, o sea, las variables globales, por ejemplo, están compartidas. Y el código también. Por aquí amerita aclarar de que una de las razones por las cuales no es necesario esto es que, como no hay preemption, no hay condiciones de carrera, por ejemplo, a leer y escribir una variable global. Entonces podés usar un boolean global como un mutex. Total, va a ser tan atómico como quieras, ya que vos decidís cuándo hacer yield al siguiente proceso. Entonces no va a haber dos procesos concurrentemente accediendo a la misma variable global. Entonces ya con eso ya tenés un mutex. Claro. ¿Tenés los cores? ¿Cómo? ¿Tenés muchos cores? Ah, ya de Primes yo tenés muchos cores. Bueno, no, lo que yo quería aclarar que decía Daniel, que está bien eso exactamente, lo que sí que te interesa acceso a diferentes cores, obviamente va a necesitar algo ahí, un spinlock, por ejemplo, si accedes a esa variable global que es compartida. Y el kernel implementa spinlocks si el usuario quiere usarlos o si no, o si implementas tu mecanismo de desinclonización. Espero haber respondido las preguntas. Estoy seguro. Lo que tiene que imaginarse es que es la distancia, es la misma aplicación ejecutándose en todos los cores. Por lo cual datos y código de la aplicación están compartidos. Entonces, nada, es memoria compartida. Con lo cual, después se deja al usuario acceder a esos datos o implementar el mecanismo de desinclonización que quiera. Sí, exactamente. Así es. Por ejemplo, en el caso de la memoria, como yo decía antes, todos los datos son por core. Los datos del kernel, quiero decir. Entonces, esto es muy similar a lo que pasa en Linux con el PeerCPUVariables. Bueno, nada, es más o menos lo mismo. El kernel tiene datos, tiene variables que son por core. Entonces, eso permite que no necesite, en el caso de esas variables, no necesite ningún tipo de desinclonismo para acceder. Y como no hay presión, bueno, no requiere ningún tipo de desinclonización. En el caso de la memoria, por ejemplo, bueno, acá pueden ver que las alocaciones de memoria por core siempre vienen de la misma región de memoria. Pero no solo la memoria es dedicada, sino el hardware en general. O sea, todo es dedicado en toro. El usuario debe especificar en qué core puede acceder a un disco, una placa de red, o un sistema de archivo. Entonces, la idea es que vos no requieras sincronización. O minimices la sincronización. Con lo cual, vos dedicas no solo memoria, sino una serie de dispositivos a un core, y después otra serie de dispositivos a otro core. Por supuesto que esto es lo ideal, obviamente, en algún punto necesitas algún tipo de sincronización. o intercambiar datos entre los dos core de alguna manera. Bueno, creo que ya hablé demasiado por hoy, así que les voy a mostrar un poco del código, si no va a parecer que es todo bla, bla, bla. Así que bueno, les voy a mostrar un par de demos ahora. Primero les voy a presentar qué les voy a mostrar y después se los voy a mostrar. Por ejemplo, cuando usamos Toro para, Toro Unicarnel para definir un microservicio, lo que encabeza la definición son los módulos que el microservicio que el programa va a usar. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, voy a incluir los módulos de memoria, sistema de archivo, y luego los drivers de ISOC y de VIRTA.ioFS, por ejemplo. Como resultado de la compilación, lo que obtenés es un ELF de 64 bits. Y la idea es que este ELF, este binario, no cambie y que sea inmutable independientemente de en qué hypervisor o en qué cloud provider vayas a distribuirlo. Para salvar un poco de lo que es el mantenimiento, ¿no? De esto. Luego, lo que hay en Toro es, bueno, un simple script que hace interfaz con GML para lanzar la máquina virtual. A continuación, lo que les voy a mostrar es de Web Server Appliance, que es básicamente un microservicio para servir archivos sobre HTTP. Si quieren buscar más ejemplos los pueden encontrar en ese sitio, en el sitio de Toro. y si quieren ver cómo funciona, bueno, va, porque cómo funciona, que está vivo en todo caso y es el microservicio que aloja parte de la página de Toro. Así que si van a torokernel.io y van a Vivo en Toro, van a ver que esa parte la despliega este microservicio justamente. Entonces, para tener una idea para tener una idea de lo que les voy a mostrar a continuación, es un microservicio como el que tienen a la izquierda, usando obviamente el Unikernel Toro. Tengo un directorio en el host que está compartido usando, bueno, VirtuFSD. Y también tengo lo que es Socat, que es el que me hace, el que hace de bridge entre internet y la máquina virtual. A ver, tengo que parar. Y también lo que les voy a mostrar a continuación, antes de ir a la demo ya dejo de compartir esta ventana, es, bueno, es un trabajo que estuve haciendo hasta hace, bueno, a principio de año, que no está totalmente terminado, pero la idea es que para el desarrollo de microservicios en general se utilice una máquina que es donde está hecho el deployment del microservicio, que lo tienen a la derecha y por otro lado tenés el development host, que es tu máquina local donde vos o sea, vos codeás y compilás y generás el binario. Lo que trabajé este año fue intentar permitir el debug de los microservicios como máquinas virtuales y lo que me puse a escribir fue el gdvstav y después para poder sacar, hacer como interfaz con el unikernel el virtio console que es una especie de puerto serial usando virtio. Entonces, eso lo que voy a mostrar a continuación es lanzar el microservicio, perdón, compilar el microservicio en forma local, luego hacer el deployment en la máquina remota y hacer el debug step by step o paso a paso y poner un par de breakpoints a medida que las solicitudes a la máquina virtual llegan. entonces voy a ir a pasar a la parte de las demos díganme si ven mi pantalla pero ahora no no, ok, voy a ir ahora, bueno, ok, segundo, ya voy, perdón, no hay problema, voy a ir a compartir ahora, bueno, lo primero que quería mostrarles es el sitio de Toro que creo que lo están viendo ahora, ¿no? perfecto. listo, lo que tengo a la derecha es, bueno, es la máquina donde está corriendo el microservicio, entonces, lo que, la primera demo que les voy a mostrar es, bueno, es la consola de Toro que tiene la derecha y ahora, bueno, hay gente que está probando el sitio, entonces, básicamente, si hago View en Toro pueden ver ahí las solicitudes, van a hacer que se caiga, pero, esto básicamente es la consola de Toro, lo del tiempo no se fijen porque todavía es algo que no solucioné, los horarios están mal, pero bueno, básicamente es lo que les expliqué, ahora voy a mostrarles en detalle cómo es el deployment, el deployment de esto y el debug, que es la última parte de la presentación que les mostré, entonces voy a cerrar esto aquí, tac, voy a maximizar esto, le voy a mostrar esto, ok, bueno, acá tienen, si no me equivoco, bien, también de eso, bien, acá lo que tienen es, bueno, es el static web server que es el microservicio que les comenté anteriormente y esto es la interfaz Lazarus y como pueden ver acá, bueno, acá tienen toda la descripción del microservicio, qué sé yo, y acá tienen parte del código, como ejemplo, bueno, acá tenés la llamada Sysocket, acá tenés la dedicación de los dispositivos, este es el mount del sistema de archivo, etcétera, lo que puse acá son un par de breakpoints para justamente mostrarles cómo se para la ejecución, entonces lo primero que voy a mostrarles es para, es los pasos, primero lo que hago es compilar el proyecto, luego lo que tengo que hacer es que tengo el binario que es el ILF64 que les comenté, tengo que subirlo a donde hago el deployment que es en remoto, entonces agarro el binario como lo ven a la izquierda, esto no está automatizado por ahora, lo tengo que automatizar, pero la idea es automatizar todo esto, entonces hago el upload y tengo el binario en una máquina del cloud, es un bare metal en el cloud, de hecho, entonces ahora ya tengo el binario acá, lo que voy a hacer primero es lanzar virtiofs, como pueden ver, que acá es el directorio que les voy a compartir, que es el parámetro source, lo primero que hago es lanzarlo, luego lo que voy a hacer es lanzar socket, que va a ser la interfaz entre internet y microservice, en este caso voy a estar escuchando en la conexión TCP 4000 y lo voy a redirigir a este tipo de socket, BSOC, al puerto 80 del ID 5, porque en BSOC no hay IP, entonces hay context ID, en este caso es 5, bueno, ahí lo lancé y ahora lo que voy a hacer es, bueno, acá lanzar cloud, que tiene un montón de parámetros básicamente porque porque tengo que, por ejemplo, especificar el uso de la virtio console, etcétera, entonces voy a lanzar y ahí se me queda QEMU esperando a que se conecte el cliente GDB, GDB, lo que voy a hacer ahora es, bueno, ponlo acá en el costadito y voy a traer las áreas, ahí va, bueno, voy a usar los dedos y después lo que voy a hacer ahora, bueno, es correr, básicamente lo que va a hacer esto es conectarse al cliente GDB, entonces, bueno, acá tenemos la consola a la derecha de, a la derecha del, ahí va, bueno, a la derecha tenemos la consola de Toro y a la izquierda tenemos, bueno, la interfaz y acá nos dice que, bueno, se paró en este breakpoint que justamente antes de imprimir el writeconsole web server listening, la idea es mostrarles que efectivamente es ahí, entonces lo que voy a hacer ahora es correr, pero voilà, acá tienen el web server listening y lo que voy a hacer ahora es, bueno, lo que hice para mostrar un poco la funcionalidad es poner otro breakpoint en el punto en el que llegan las solicitudes, quiero decir, cuando llega una nueva conexión, entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente poner run, bueno, obviamente no va a parar ningún breakpoint hasta que no haga una solicitud, entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a ampliar un poco esto, voy a volver a Google y voy a poner aquí esto, y voilà, esta está en otra máquina, como ven, lo que voy a hacer ahora es llamar al index.html a la derecha que lo están viendo eso, entonces cuando lo solicito lo que va a hacer es justamente en este caso parar, voilà, ahí va, entonces quiero decir que llegó una nueva solicitud acá, vamos todavía, anduvo, anduvo, y por ejemplo, bueno, acá tienen las teachers clásicas de bar-step-by-step, por ejemplo, pueden hacer inspección de las variables, por ejemplo, haciendo doble clic, inspect, bueno, acá tienen la estructura socket que en este caso, bueno, en este caso no tiene nada, no hay nada escrito, no hay ningún dato porque se ve que Chrome está conectando pero no solicitando nada o no sé bien qué está pasando y lo que voy a hacer es simplemente play around porque solicita varias páginas al mismo tiempo, bueno, no soy muy experto en esto que está haciendo pero hola, leí de nuevo hola, está cargando la página y lo que ven es que tarda un poco de tiempo en evaluar las variables en obtener todos los registros porque tienen que imaginarse que esto se conecta al host, está pasando por serial todos los valores de los registros eso es lo que hace el gdstab básicamente, por ejemplo, si ahora voy acá a estructura socket, pongo inspect y ahora veo qué contenido tiene, acá está pidiendo get vendor no sé qué, hola, no puedo ampliar, no puedo incrementar el tamaño de esto, pero bueno, nada, ahí se ve, sí se ve, se ve, ok, ahora por ejemplo lo que puedo hacer es, desay breakpoint y dejarlo correr, sí, hola, bueno, por ahora lo que es el gdstab es la segunda versión con lo cual tiene un montón de limitaciones, estoy limitado en el número de breakpoint que puedo poner, estoy limitado, a veces la sincronización no funciona muy bien, la opción de pause no funciona, entonces, si no pongo un breakpoint no funciona la opción de pausa y eso es una feature que tengo que implementar, pero esta es la primera versión de este gdstab, en general, cuando hay que hacer el debugging de una máquina virtual, KMU tiene su propio gdstab, entonces, no necesitas ningún tipo de instrumentación para poner breakpoints, el problema es que el gdstab de KMU no funciona bien cuando es, cuando utiliza KBM, cuando la virtualización pasa por KBM, cuando pasa ese caso, KMU no funciona, no captura bien los breakpoints, si funciona cuando tenés emulación total, ¿no? Y ahora, la última parte de la demo que quería mostrarles también era, para ya terminar y no los aburro más, bueno, estuve también trabajando en lo que es el sistema, el Toro Operating System, esto lo estoy portando ahora, porque esta fue la primera versión de Toro en el 2003 y lo que pasó fue que la discontinué en el 2006 y bueno, hacerla compilar ahora que hay acá es imposible, entonces me puse hace dos semanas y la pude hacer compilar y esto es un sistema así operativo 100%, entonces, por ejemplo, por ejemplo, estaba así dormido, quedó dormido en el tiempo. Claro, y no, y no, el tema es que eso se compilaba con Flipascal 1.03 y para poder hacer el port a Flipascal 3.2 ahí hay que cambiar un montón de cosas y entonces me puse hace dos semanas y más o menos lo tengo funcionando, acá le voy a mostrar un poco, ahí va, a ver si lo ven, bueno, esta es la consola de Toro, básicamente, usando un VNC Viewer, ¿lo ven ahí? entonces lo que ven acá es un sistema operativo completo, básicamente tenés, tenés, bueno, el kernel booteando y tenés, bueno, la aplicación, la Shell, que también es una aplicación de usuario, pero esto es bastante, bastante viejo, la última vez que trabajé con esto fue en el 2006, 2005, más o menos, pero bueno, yo lo que, en su momento, también había aportado aplicaciones, entonces porté Free Pascal a Toro y después escribí aplicaciones para Toro desde Free Pascal, entonces, por ejemplo, tienen acá LS, y así porté varias, pero porté en el sentido de que agarré aplicaciones simples y las escribí yo mismo, lo que porté fue Free Pascal para que produzca código compatible con Toro, igual, obviamente, cambiaron mil cosas en el compilador, entonces, ahora hay errores que no los entiendo, por ejemplo, ahora si hago dos veces LS, pasa esto y después, chao, se murió todo, así que, todavía no sé qué está pasando. Pero ese porting es una pieza mayor, ¿no? Sí, bueno, pero, sí, sí, o sea, la idea también sería aportar otras cosas, no sé, agarrar GCC o agarrar algo un poco más interesante, pero al mismo tiempo, también eso explica por qué discontinué esto, porque está bueno esto para hacerlo, para aprender, pero después, como innovación no tiene mucha innovación, desde mi punto de vista, ¿viste? Por eso yo lo discontinué y en un momento dije, bueno, lo del Unicernel me parece algo más copado, que me va a tener un poco más, no sé, que me parece algo más innovador y me llamaba más la atención, que seguir con algo que es, dentro de todo, se conoce, o sea, no hay muchas variaciones de esto, bueno, las hay, pero preferí que, me pareció que era más innovador meterme en la parte de Unicernel. Y ahora lo que estaba bastante interesante, que es un paso más del Unicernel, es ya, bueno, como les comenté antes, que está KMU que hace la parte de emulación de dispositivos y eso, pero KMU lo que hace es usar el API de KBM, de KBM. Ahora lo que se está haciendo, que es uno de los proyectos, uno de los nuevos proyectos de Red Hat que se llama LiveKRAM y la idea es sacarse de encima totalmente KMU y mezclar el concepto de máquina virtual con proceso. O sea, en el futuro no va a haber proceso, sino que la noción de proceso se va a fundir con máquina virtual, básicamente, para darle más seguridad al concepto de proceso. Eso es lo que es LiveKRAM, después búsquenla si quieren. Esa es la idea detrás de esa librería, básicamente. Que sería un paso más eso. Básicamente, vos lo que haces es traer virtualización pero al nivel del lenguaje. No creás un proceso, creás una máquina virtual. Y bueno, eso provoca otros problemas y nada. Es interesante para ver. Después si es útil, no estoy muy seguro, pero es interesante como para ver nada. Bueno, para terminar la presentación solamente quería comentarles cómo se puede contribuir. Voy a hacerlo muy brevemente, así no descrito más tiempo. Tienen la parte de la wiki que explica cómo contribuir. En general, yo trabajo siempre cada issue, cada problema que tengo lo documento en la parte issues y trato de organizarme. Tengo diferentes, por ejemplo, tengo una especie de backlog, tengo una especie de campaign y trato de organizarme de una manera en que me fijo un par de issues por dos o tres semanas, los trabajo sobre eso y después, bueno, así voy iterando. Hay un montón de issues y si alguien está interesado en trabajar en algunos, los que son más sencillos están marcados como help wanted o algo así. El mecanismo es básicamente es haciendo un fork y después un pull request o si no, sometiendo un patch a ese grupo que estaba mencionado ahí en la slide. Me pareció también interesante comentar algunos libros que están buenos para leer, capaz que alguno encuentra uno que esté bueno. Bueno, el típico, el Modern Operating System de André Thunbaum que habla sobre Minix, después tiene el otro de Operating System Internal Design Design Principle de William Stalin, uno que está muy bueno que es Understanding de Linux Kernel, ese está muy bueno, es muy exhaustivo. Después, de programación en general tienen, bueno, The Pragmatic Programmer, The Mythical Manmuth, está bueno también. Un poco más, menos entretenido es el de Software Architecture in Practice. Para mejorar, en general, también está bueno el de Art of Doing Science and Engineering, Learning to Learn, está bueno, para ver cómo uno atacas diferentes problemas. Y después otro que está bueno es el de Introduction to Algorithm, creo que escribí bien el apellido, que es Cormen. Y bueno, nada, me quería agradecer a todo el mundo por haber participado. Ahí tienen el sitio si quieren contribuir o quieren alguna pregunta. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿El Cormen ese no es el que es el tocho ese como de mil páginas? Sí. Lo tengo acá, sí, sí, es gigante ese. Pero yo, lo gracioso fue que yo soy ingeniero electrónico, nunca vi ese libro. Cuando lo vi, dije, no... Bueno, pero está muy bueno. ¿Quién me metí? Sí, buenos días. Mil gracias, muy, muy, muy bueno. Y bueno, y ahora empecemos las preguntas y respuestas. No sé quién tiene preguntas que querés dejar de compartir o cómo hacemos. Bueno, sí, comparten, comparten por las dudas que hay algo para mostrar. ¿Cómo? Deje compartido por el que probablemente hacen algo para mostrar. ¿Preguntas? Yo tengo una. Bueno, primero, buenísimo Matías, encontrate de nuevo, la verdad que el mundo es chico. Te quería preguntar sobre el lenguaje ese que mostraste que tenés para escribir en microservicios. ¿Es un lenguaje específico de Toro o qué lenguaje es? No, no, eso es Pascal. Ah, es Pascal eso. Ah, ok. Ok. O sea, y el... Pero, entonces, el compilador que tenés sí es un compilador, no, tampoco, ni siquiera es un compilador específico que se hace para Toro porque al final es compilar a x86 nomás, ¿no? Exacto, exacto. Lo que sí, lo que tenés en el compilador que creo que en GCC es lo mismo, tenés una unidad que se llama RTL, Runtime Library, que es la que vos tenés que hacer dedicada a tu sistema operativo. Porque si vos agarrás y compilás con un Linux te vas a llamar al sistema Linux y no va a funcionar. Entonces, ahí tenés que meter la mano. El problema con eso es que si vos, por ejemplo, querés soportar características del lenguaje que son más tipo Observer Oriente y todo eso, claro, tenés que meter un montón de mano dentro de esa librería porque esa librería es gigante. O sea, más simple escribas tu microservicio, menos requerís del compilador y es más fácil escribirlo. Después, por ejemplo, yo tenía el caso de que una persona tenía su servidor web en Windows usando Free Pascal, la aplicación, ¿no? y quería aportarlo a Toro. Pero el tipo usaba un montón de cosas del lenguaje tipo Object Pascal y qué sé yo, lo logré hacer funcionar pero eso te lleva a, claro, hacer un debug re exhaustivo de todas las funcionalidades del lenguaje y eso es medio complicado. Pero bueno, nada, en general no es el compilador Free Pascal con una librería con lo básico. Ok, pero entonces, por ejemplo, si yo tengo mi microservicio escrito en un Pascal medianamente simple, portarlo al toro es trivial. Sí, 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 sí. Lo que sí, obviamente, como yo te he mostrado acá, o sea, sí, la parte funcional, sí, después la parte tiene que vos alocás recursos y eso, bueno, nada, tenés que entender un poco cómo funciona la API porque, por ejemplo, ves, acá tenés cosas que no viste nunca, por ejemplo, es Sysmount o Dedicate Block Driver. Estas son, ojo, que son APIs triviales también, o sea, no es que necesiten un gran conocimiento. La idea fue siempre hacer todo lo más sencillo posible. Entonces, esto es cuál driver es, el nombre del driver y el core, nada más. O sea, en este caso, este ejemplo no es muy bueno para mostrar la capacidad de distribuir recursos porque acá está todo dedicado al core 0, con lo cual es muy sencillo. Una aplicación, si vos querés agregar más concurrencia, meter más core y todo eso, nada, se te va a volver un poco más complicado todo esto. O sea, esto es muy sencillo. Matías, yo tengo una pregunta. Hay gente que esté usando Toro para hacer deployment de servicios y cómo les va. Bueno, no, en realidad, bueno, la idea fue con una empresa, haz una empresa, una persona de una empresa de acá de Francia, ellos ya tenían una solución, una solución escrita en Delphi, entonces, querían usar Toro y esa fue la principal motivación en el 2006 de por qué se abre el proyecto para el Unicern. Porque los tipos dijeron, ok, si yo tengo mi aplicación y la puedo correr, no sé, en algo un poco más cerca del hardware, en vez de soportar 100 tipos, 100 usuarios puedo soportar mil, una cosa así. La verdad es que todavía eso no dio sus frutos en el sentido de que por más que se compila esa aplicación hoy por hoy con Toro, hasta donde yo sé no está en producción y en general no hay mucho en producción tampoco, o sea, más que los microservicios que yo uso para el sitio web y eso, no hay. Tal vez sea porque es un poco, hay que saber varias cosas para hacer funcionar Toro, todo, quiero decir, tal vez la documentación no es suficiente, pero bueno, nada, tratando de mejorarlo en ese sentido también, por ejemplo, haciendo más videos, esas cosas, ahora creé el canal de Toro para poder mostrar cómo se hacía el deployment y eso, pero bueno, la verdad es que no hay tantas cosas en producción como me gustaría que hubiese, pero bueno, nada, eso. Y en este pequeño ejemplo que vos tenés ahí, expuesto Toro a través de apretar y lo corro en Toro, digo, eso es fuerte, es lo suficientemente fuerte y sobre todo livianito como vos quedarías? Bueno, acá te puedo mostrar un análisis que hicimos, que hice en el KDM Forum para que tengas una idea que no lo puse porque, a ver, si lo tengo por acá, o lo borré, bueno, eso, más o menos, sí, en términos, el microservicio que estás viendo ahí ocupa más o menos 80 MB de memoria, el del sitio web de Toro, y ocupa, bueno, el binario sin la RTL es mínima, debe ser menos del 100K o algo así, ya con la RTL que es toda la funcionalidad del lenguaje llega a un megabyte el binario, para que tengas una idea, el tiempo de booteo de ese microservicio tarda alrededor de 80 milisegundos, pensá que un eco tarda alrededor de 2 milisegundos, un eco así simple, para tener un orden de magnitud, eso obviamente lo podés optimizar, qué más, y bueno, nada, eso, es bastante liviano y también lo que es en consumo de CPU, Toro está optimizado para usar muy poco CPU, en el sentido de que si por un periodo de tiempo no hubo ninguna request, automáticamente el kernel se hace un halt, entonces consume cero, lo podés ver en un top que pasa eso, entonces eso es más complicado de controlar cuando tenés todo un sistema operativo entero metido en la máquina virtual, como en Toro no tenés nada, en realidad le haces un halt, chau, o sea, el kernel hace un halt y hasta que no llegue a otra solicitud no consume memoria, entonces pasa de casi cero a noventa con él, más o menos. hicimos un análisis con un amigo que capaz ustedes conocen también, con César Bernardini, hicimos un análisis en el Open Source Summit 2018 en que comparamos este microservicio sencillo con NGX corriendo como máquina virtual y después creo que era NGX corriendo en un container y nada, ahí pueden ver más datos acerca de los tamaños y eso, en cuestión de tamaño obviamente que una aplicación en Toro no ocupa nada comparado con un container o con una máquina virtual que tiene todo un kernel adentro. Pero en términos de performance de throughput por ejemplo no es tan rápido en ese sentido y la verdad que obtenés mucho throughput con containers y con máquinas virtuales o sea, quiere decir que el driver que tienen el driver por ejemplo de Virtuionet o de Network es mucho más óptima de lo que yo tengo y ese es otro problema porque como yo escribí mis propios drivers no están optimizados tampoco entonces tal vez debería haber una fase ahora de optimización todo lo que se hizo ahora no fue con la optimización en mente salvo no sé tamaño tiempo de bote y eso pero no en que el driver sea rápido por ejemplo debería haber otra fase de optimización pero creo que también en algún momento eso puede llegar a venir si hay si se puede bueno no sé no tengo mucha idea pero si en algún momento tuviésemos tuviese un caso de un use case en producción tal vez el requerimiento de performance venga solo aunque puede ser viste tipo una especie de huevo gallina ¿no? si no hay optimización nadie lo usa para pero para eso también supongo que necesita gente haciendo development ¿cuánta gente? ¿hay alguien más aparte de vos haciendo development? no, no, no de vez en cuando no, no, no para nada de vez en cuando tengo gente que comenta en los issues tenía una persona de Intel que estuvo revisando no sé qué cosas ahí y me comentó un par de problemas pero no más que eso no más que eso pero pero creo que también lo que pasa es que yo lo tomo más como una cosa para aprender viste no le estoy dando tampoco tanta bola hago un par de cosas cuando se me ocurren y listo pero pero está bueno desde el punto de vista que aprendes a usar tecnologías tipo virtio.fes virtio.bizoc y todas cosas así que son re recientes por ejemplo hoy por hoy no tenés que tenés un solo unikernel que tiene driver para virtio.fes que es uno de los que yo mencioné que se llama OSV que es el el único que tiene un driver para virtio.fes o por ejemplo ahora salió la máquina virtual esta micro.bm que es una machine de QMU y solamente soporta Linux entonces no hay muchas cosas corriendo sobre eso tampoco entonces nada tenés la posibilidad de contacto con estas tecnologías después si sale algo o no es otra cosa yo por lo menos me lo tomo así así que más preguntas Luigi yo tengo dos dudas una en un momento en la diapositiva vi que mencionabas Potri y mi duda es vos si ya tenés un microservicio que están dando en Linux hay algo de las APIs del sistema que vos no tengas que cambiar para pasar a usarlo en Toro creo que tenés que o sea si vos tenés un microservicio ya funcionando vas a tener que reescribirlo básicamente porque bueno hay que ver bien el use case pero en general vas a tener que reescribirlo y segundo cuando hablaba de POXY hablaba de la de la interfaz entre lo que es el driver y el dispositivo después Toro no implementa todas esas llamadas al sistema por ejemplo está open está close write read bueno en lo que expongo al usuario es mucho más limitado que eso ok pero tendría que ver el caso en particular en general si vos tenés un microservicio déjame imaginarme el caso si tenés un microservicio que hace accede que habla si tenés un microservicio que manipula archivos y manipula socket debería ser fácil el port va fácil entre comillas fácil sería por lo menos podría saber encontrar una una correspondencia uno a uno digamos entre comillas pero bueno no todo el API POXY es implementado en Toro tampoco ok y la otra duda que tenía es que digamos vos tenés estas regiones de memoria que vos decís bueno esto es de un core esto es de otro tenés el storage separado tenés drivers separados ¿qué ventaja te da que siga siendo multicore el Toro Kernel o por ahí dicho de otra manera ¿por qué no hacerlo directamente de single core a Toro Kernel y decís bueno tenés que correr tantos mini servicios como cores tengas y vos gestionás con un load balancer por ejemplo por otro lado el tener la cantidad correcta y todo eso ¿cómo surgió esa decisión? la decisión de separar sí ok yo intentaré responder todo lo que me preguntaste y lo que se me ocurre también primero la decisión de hacerlo así fue para no tener para no tener implementar protección a nivel del kernel entonces no tenés spin lock y la idea es que la performance si no tenés comunicación es casi lineal igual con el número de cores quiero decir la idea también de mantener el multi core era para después implementar algún tipo de comunicación al nivel de usuario entonces por ejemplo en este caso tendrías tendrías un manejo de disco en un core y manejo de placa de red en otro entonces tendrías un thread que solamente transmite por la red y otro thread que solamente lee del disco obviamente en este caso necesitás un poquito de comunicación no puede ser completamente independiente pero la idea era tener también esta idea de que tenés un dispositivo por core y por eso más que nada también el soporte para multi core ok gracias memoria virtual no en el en el en el en el toro kernel digamos por microservicios memoria virtual no o sea lo que pasa en el unicernel no sé si lo que me estás preguntando pero lo que pasa en el unicernel es que no usas paginación entonces claro o sea la usas porque necesitas soportar 64 bits entonces exige el procesador usar paginación después una vez que se configura no se usa nunca más no se toca ok perfecto entonces uno a uno todo quiero decir uno a uno con memoria física perfecto y hay una pregunta similar al el 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 vos agarras y esloboteas la ram la dividís en pedazos iguales a la cantidad de course eso ahora está digo en la práctica está bueno hace que la memoria se desutilice o sea porque podría haber course con mucha carga ram y otras con poca carga ram digo qué es lo que pasa no que en general la decisión de hacerlo de esa manera fue hacerlo más y hacer solamente algo simple después obviamente que si tenés casos como lo que vos decís capaz que tenés un core que necesitabas memoria obviamente no tenés no vas a tener una asignación proporcional sino que vas a hacer algo un poco más inteligente tal vez y básicamente la idea fue de que si vos tenías un alocador único acá si vos tenías un único bloque cuando tenías llamadas de dos cores distintos vas a tener que hacer una especie de sincronización para ver cuál es la tendría primero entonces la idea era no usar sincronización en el kernel esa era la motivación la verdad que nunca lo pude medir eso porque no porque obviamente esos efectos empiezan a jugar cuando tenés no sé 100 cores o algo así no sé cuánto pero en dos o tres la verdad es que no creo que disfruya tanto tampoco ahora sí en el 2006 no tenías en cores ahora sí puedes en bueno alguna pregunta por ahí que ande dando vueltas comentario bueno Matías de nuevo mil gracias fue muy bueno yo no sabía de todo no sabía de vos así que esta charla ya básicamente por eso ya para mí cumplió todo muy lindo y bueno y espero que sirva de también deliciente para las chicas y los chicos que están haciendo bajo nivel por ejemplo en mi materia y que se quieran meter con estas cosas porque efectivamente si se puede construir un carmen de cero exactamente no es más que negro no para nada bueno muchas gracias a todos por haber invitado por los que escucharon y por los que me organizaron e invitaron y nada bueno nos vemos ya nos cruzamos porque tenemos muchos conocidos como exactamente nos vemos chau 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 chau